La Policía Nacional en la Comuna 1 del Distrito de Barreca Bermeja y gracias a la información oportuna que suministra la comunidad logra la incautación de un arma de fuego tipo changón calibre 16 con un cartucho para la misma. Esta información se da cuando la comunidad alerta a la policía acerca de un grupo de sujetos que se encontraban en el sector de la repunta en actitud sospechosa. Al llegar al cuadrante a realizar el registro, estos sujetos emprenden la huida hacia el sector del río Magdalena dejando abandonada esta arma de fuego. Con estos importantes resultados, la Policía Nacional demuestra su compromiso para contrarrestar los fenómenos delincuenciales que se registran en el Distrito de Barreca Bermeja.